Nosotros no estamos a favor de eventualmente impulsar algún tipo de mecanismo que fuerce a la gente a tomar decisiones. Entonces queremos que la gente elija. No, yo estoy a... A ver, atender, Francisco. Yo estoy un millón por ciento de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo suscribo, yo por eso estoy aplaudiendo este evento. No. Yo tengo una pregunta filosófica previa, ¿verdad? A lo que vos estás señalando que yo estoy de acuerdo. Es más, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. La pregunta filosófica previa es, ¿quién dijo que tenemos que sustituir la matriz energética del transporte vehicular en Paraguay por las emisiones de CO2? A ver si me explico bien. ¿Me das un segundito tu tiempo? Sí, sí, claro. Amigos, yo creo que nosotros los paraguayos producimos electricidad y no producimos petróleo. Pero esa es una razón de utilidad obvia que no amerita ninguna discusión porque es obvio. Producimos electricidad y no petróleo. Luego, hay elementos de la matriz energética que nosotros podemos y deberíamos pasar a electricidad con mucho entusiasmo. Pero hay otros que no. Y resulta que acá se nos impone, estimados amigos, desde una comisión de desarrollo sustentable que está en todos los organismos del Estado, financiado por la Unión Europea, entidad no democrática, entidad corporativa no democrática, una agenda que no fue discutida ni en Europa, ni en ninguna parte, ni en forma suficiente, ni en forma democrática. Según la cual, tenemos que creer, como verdad verdadera, que el cambio climático se debe a las emisiones de CO2. Eso no está demostrado. Y por tanto, yo me niego a que el gobierno paraguayo adopte como dogma de fe una cosa que no está demostrada. Son dos temas, ¿verdad? Por un lado, digamos, los compromisos en el ámbito del Acuerdo de París que surgen en el 2015 y a partir de un informe de casi 4.000 páginas, un grupo de expertos, ¿verdad? Es lo que vos estás planteando, ¿verdad? Por otro lado, en realidad, lo que le motivó al gobierno no necesariamente está vinculado con este objetivo, sino está vinculado con dos elementos importantes, ¿verdad? En primer lugar, lo que decías, ¿verdad? Tenemos una alta disponibilidad de energía porque normalmente siempre está siendo cuestionado de que por qué eventualmente el gobierno no hace nada cuando sube el precio del combustible, por qué el gobierno no hace nada. Y es imposible hacer algo porque es algo que no tenemos disponibilidad, no producimos. O sea, es algo exógeno a nosotros, como dicen, no podemos influenciar sobre ello. Pero sí podemos influenciar en algo que tenemos en abundancia, que es la energía eléctrica. Entonces, lo que a nosotros nos motivó principalmente tiene que ver con lo que tenemos como abundante, que es la energía eléctrica. Incluso la estrategia de desarrollo industrial se sustenta sobre eso, sobre las consecuencias justamente que viene del informe del panel de expertos que llevó al Acuerdo de París. En primer lugar, tiene que ver con la abundancia. Y en segundo lugar, el problema de la escasez del petróleo, la regulación de la producción de petróleo, los problemas que está enfrentando en este momento Rusia y Ucrania, y que llevó a un recorte mundial en el suministro del petróleo, nos llevó a darnos cuenta de que tenemos que de alguna u otra manera generar cierta independencia en relación a dicha materia prima. Pero básicamente nuestra motivación no tiene que ver con justamente lo que acabas de mencionar, porque vos sabes que en Paraguay eventualmente sustituyamos toda la matriz energética. ¿Cuál es el impacto global? Nulo. ¿Cero dos por ciento es el impacto global? Sí, casi nada. Bueno, está aclarado el punto. Entonces quiero pasar a una segunda cuestión. ¿Quién originó este proyecto de Estado? ¿De dónde se originó esto, Francisco? Es una iniciativa que surge del Parlamento, que tengo entendido que lo impulsa el, digamos, si no me equivoco, es el senador, no me viene el nombre en este momento, ¿verdad? ¿Quién de Paraguay, querida? No, no, es un senador, el senador Osorio, ¿verdad? De Elio Osorio. De Elio Osorio, ¿verdad? La iniciativa viene del senador De Elio Osorio, en su momento fue a consulta en el Ministerio de Industria y Comercio, y realmente lo que al Ministerio de Industria y Comercio le motiva es la disponibilidad abundante que tenemos en materia de energía eléctrica y tenemos que buscar la manera de cómo las industrias puedan potenciarse, cómo puedan generarse empleos a partir, digamos, de esa realidad que tenemos, ¿verdad? Y dejar de depender esencialmente de un componente importado como es.